Para muchos puede parecer demasiados memes, pero para mí es tener la excusa perfecta para reenviar algo y estar en contacto con mis amigos todos los días. Para muchos son notas de voz interminables y poco sentido de síntesis. Para mí es esa catarsis y terapia que reemplaza los cafecitos con tu amiga. Otros pueden verme grabando en la calle y pensar que soy una loca y que estoy haciendo una story, pero para mí es compartir y motivar a mi comunidad. Para muchos puede ser tener un montón de videollamadas perdidas de tu mamá, pero para mí es una abuela que quiere ver a sus nietos. Aunque la manera de conectarnos cambió, las conexiones verdaderas se mantienen. Por eso para mí personal es mucho más que conectividad, es estar cerca de mis afectos. Bueno, quiero aprovechar que te voy a hacer tiempo y contarles esto. Hay cosas que a mí me cambian el día. Una de ellas es dejar pasar a las personas en la escena del petonal, que es lo que está correcto. Pero me gusta el gesto, me gusta el ida y vuelta que hay con el piatón. El tonto te mira con miedo, vos frenás y lo haces, ¿viste? Bajás la cabecita y lo haces así con la manito. Y después empieza a caminar cada vez más rapidito, más rapidito para que vos puedas pasar como también un gesto de buena onda. Cambiar está bueno y a mí me pasa que a veces necesito generar yo el cambio. Por ejemplo, odio ir al supermercado, me pongo de mal humor, no me gusta. Y lo que me pasaba era que también hasta en la caja, ¿viste? Siempre me pasaba algo, tiene que ir a buscar un código, qué sé yo. Empecé a implementar hola como estás mirando los ojos. Por favor, pónganlo en práctica hola como estás pero mirando los ojos, esa es la clave. Ah, está mirando el changuito, decí a verla como estás. No, 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 ¿cómo estás? El cambio, se me va todo bien, termino hablando de cosas, me haces recomendaciones, me dice, este es tan pero bueno de agarrarte otro. Y al final el cambio lo hice yo porque tenía una actitud diferente y realmente se nota en el día a día. Y otro cambio que está buenísimo es este. Venir a buscar a los chicos a la puerta del colegio un rato antes. Antes llegaba sobre la hora, un momento estresante, me ponía nerviosa. Era un lío de padres en doble fila, medio peleándonos entre nosotros. Era un lío. Ahora, llego un rato antes, consigo el lugar para estacionar o lo dejo a dos cuadras, camino. Y después cuando vuelvo caminando con los chicos, siempre me resultan las mejores charlas. Cambiar está bueno y Fate me invitó a reflexionar tanto en el manejo como en la vida, qué cambios nos hacen mucho mejor. Así que los leo acá abajo a ver qué cambios en su vida les cambia la vida. Los leo. Vamos acá a los pibes. ¡Gracias!